El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que con los recortes de bonos, prestaciones en el Senado se comprueba que ya haya austeridad republicana en el país. Tras reunirse con el gobernador de la entidad, Alejandro Tello, el próximo titular del Ejecutivo afirmó que ya no habrá moches ni reparto discrecional de recursos en las instituciones. Por más que presionen ya no puede haber ese tipo de apoyos, no se pueden entregar esos recursos, ya no habrá partidas como los moches o reparto discrecional del dinero del presupuesto. Si hay legisladores que no lo saben, hay que avisarles que eso ya se acabó, aseveró en una conferencia. Lo anterior lo señaló, porque a principios de septiembre el Senado avaló acuerdo de austeridad, el cual generó un golpe de mil millones de pesos a las bancadas y a los senadores, pues, además de la reducción de 531.7 millones de pesos a los gastos intrínsecos a su cargo, les quitaron el manejo discrecional de 511.1 millones de pesos, ya que los asesores, empleados de estructura y dinero de comisiones que presiden será manejado directamente por la administración del Senado. Legalizar la amapola en torno al debate sobre la legalización de la amapola, López Obrador, afirmó que se lleva a cabo una consulta en materia de seguridad para reunir distintas propuestas, como lo dicho por el titular de la Sedena, el general Salvador Cienfuegos, para analizarlas y ver qué es lo más conveniente. Creo que se debe dar un tratamiento integral al grave problema de la inseguridad y la violencia a partir de la tensión de las causas que originan eso como la pobreza, aseveró. El político tabasqueño además destacó que la reunión con el gobernador priista, Tello Cristerna, fue buena y acordaron que, más allá de la diferencia política, trabajarán en conjunto por el bienestar de los zacatecanos. Diálogo con la ONU la senadora y próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reveló que han tenido varias pláticas con la Agencia de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que tienen una reglamentación necesaria para el uso de la amapola con fines medicinales. Tenemos que avanzar con ellos, porque ellos tienen una reglamentación en relación concretamente a la amapola, tienen una reglamentación, pues que hay que acatar y seguir, de acuerdo con los lineamientos que ellos están estableciendo. No podría ser de otra manera, subrayó. La legisladora federal celebró la declaración del secretario de la Defensa Nacional de apoyar la legalización de la amapola para disminuir la violencia en el país. Excelsior y Notimex.